¿Qué es la glándula tiroides? La glándula tiroides tiene forma de mariposa y se localiza en la parte de adelante del cuello. Su trabajo es formar las hormonas tiroides, que es una biopsia con aguja fina de un nódulo tiroides. Una biopsia con aguja fina de un nódulo tiroides es un procedimiento sencillo y seguro que se realiza en la oficina del médico. Es ambulatorio. Generalmente se hace guiado por ecografía ultrasonido para asegurarse la colocación precisa de la aguja en el nódulo tiroides. Se le pedirá que se acueste sobre su espalda con la cabeza inclinada hacia atrás para extender su cuello. A veces se colocará una almohada debajo de sus hombros para ayudarlo a conseguir la mejor posición para la biopsia. Durante el procedimiento usted podrá sentir un poco de presión sobre el cuello debido al ultrasonido y la aguja. Se le pedirá que se mantenga lo más quieto posible y evite toser, hablar o tragar durante la biopsia. ¿Cómo se puede preparar para su biopsia con aguja fina de un nódulo tiroides? La mayoría de las medicaciones pueden ser continuadas. Sin embargo, los anticoagulantes usualmente son suspendidos temporalmente en anticipación de su biopsia de tiroides. En el caso de tomar aspirina o bien estar anticoagulado, debe avisar con antelación al procedimiento. Comúnmente recibirá instrucciones específicas de su médico sobre cuándo dejar de tomar él. Si usted tiene alguna duda sobre si debe tomar las medicinas antes del procedimiento, hable con su médico. No es necesario ayunar el día de la cita. Durante la punción se le aplicará gel de ultrasonido sobre su cuello para obtener las imágenes con el ultrasonido. Este gel no es tóxico. Sugerimos venir con ropa cómoda y no traer joyas del área del cuello durante el procedimiento. Procedimiento ¿En qué consiste? Primero se le limpia el cuello con un antiséptico. Luego se le aplica anestesia tópica. Para la punción usamos una aguja muy fina para aspirar las células del nódulo tiroide. La aguja es más delgada que la que se usa para obtener la mayoría de muestras de sangre. Su doctor insertará la aguja en el nódulo tiroide a través de la piel. Luego de obtener la muestra, la cual toma algunos segundos, la aguja se retira. Nuevas agujas son usadas para obtener nuevas muestras. Se obtendrán varias muestras de células insertando la aguja en diferentes partes del nódulo, usualmente entre dos a seis veces. Esto aumenta la posibilidad de encontrar células cancerosas en caso de que estén creciendo. Si hay líquido dentro del nódulo, puede usarse una jeringa para drenarlo. Una vez se complete la biopsia, se aplicará presión en su cuello. Luego del procedimiento ¿Qué espero? El procedimiento usualmente se realiza con anestesia total. Luego del procedimiento se verá levantar lentamente para evitar sentirse mariano. La mayoría de los pacientes se sienten bien cuando se van. Existen muy pocas restricciones en cuanto a lo que hacer después de su biopsia. Siempre recomendamos que venga acompañado. Es posible que tenga una pequeña molestia en el área de la biopsia luego del procedimiento. Para aliviar esta molestia, podré usar paracetamol, ibuprofeno o diclofenac. También puede usar compresas frías sobre la zona pulsada. Luego debe dejar más de tres minutos en el lugar las compresas firmes. ¿Qué pasa con el material de la biopsia luego del procedimiento? Las muestras tomadas son evaluadas por doctores especialistas. Cito patólogos. Generalmente puede tomar entre unos días a dos semanas para que los resultados estén bien.